Un saludo para Tortillería Dileño y tamo al cien Empece de morro ya en la casa Me jugaron varias veces, todo por no ser igual El apoyo, la vida hizo falta A la gente que me rodeó la muy convencida no está Así empezaron los planes Supe que un día iba a ser grande La gente te tira loco hasta que miran tantito Priven tu vida de lo que es tu lugar Los verdaderos amigos los que están firmes contigo Se les notan solo dos de nada más Y eso es lo que me han fallado No me olvido ni rebajo Mucha voz que ya encontré Y pa' qué voy a negarla Y va la cosa Aunque joven me inicié No me asusto en ocasiones peligrosas Para las brancas Cargo la corta Pues hoy me miran paseándome por la lumbra Y hasta nunca se equivoca Oh 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 oh